Poesía fundada por Oscar Iñazú Álvarez y cumplimos el año próximo pasado 50 años de bodas de oro. Nos dedicamos a la discusión de la poesía, hacemos una maratón una vez al año donde leen más de 100 personas que durante un día pasan desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y entra a leer el que quiere, grandes chicos, pequeños, escritores, profesionales, comerciantes, a fines de divulgar la literatura. Tenemos un café literario los jueves, todos los que vienen a cerca están invitados para ir. Nos reunimos en Guobadis, los jueves, en Guobadis al lado de Tribunales, en Villa Dolores. Allí escribimos, leemos nuestras producciones, leemos sobre un tema acordado a la reunión anterior, sobre ese tema, aunque no haya producciones propias, sobre otros autores que hemos visto. Y eso nos obliga a buscar. Organizamos todos los años el Encuentro Internacional de Poetas, con más de 100 poetas que viven en Argentina y América. Toda vez amplía más la confrontabilidad poética. Acá hay uno, los países americanos. Acá hay uno, Daniel Concanderón, que se enamoró de la Argentina, es chileno, y está viviendo acá porque está haciendo un posgrado en literatura, ¿no? En antropología. En antropología, él es profesor de literatura en antropología en la Universidad de Córdoba. Y acá tenemos a un ícono, Rafael Horacio López, que es el único poeta que queda vivo, y muy vivo, y hace 50 años cuando se fundó el Encuentro de Poetas. Eso es peligroso. Y es mentor, mentor de todos nosotros. Bueno. Perdón, yo sé cuando yo hice renuncia de 10 meses ya. Bueno, Rafa es padre, es un amigo, y es un gran poeta. Y al lado tiene, por supuesto, no detrás, sino al lado, alguien que firma como anónima, y que es el Oxidio, ¿no? Y madre nuestra, porque hasta hace poco, todas las reuniones de tarde en la biblioteca, en la organización del Encuentro y demás, siempre en la casa de ellos fue nuestro. La sede, digamos. La sede, la sede. El como a Montelago los flores. Eso es cierto. Bueno, y otra cosa que quiero decirles, que es maravilloso, que la poesía tenga más, menos nivel, seamos novatos, ya iniciados, consagrados o no. Parece que tiene algo de mágico, porque une y vincula a personas que no tenemos nada que ver o que no nos conocemos, en un lugar tan alejado como este, en donde nadie trepida en hacer tantos kilómetros para mí. Gracias a la hospitalidad de acá de Carlos, ¿no? Gracias a ustedes. Así que realmente son esos momentos de la vida privilegiados, donde uno se siente muy bien y muy feliz. Bueno, voy a leer tres poemas, pero muy cortos. Uno tiene que ver con lo social, y va a ir dedicado a un primo político que acabo de ver acá, y que quiero mucho, que se llama Gustavo López Castellano. Así es. Ay, no, donde gallego no conoce. Bueno, gracias a muchos que no lo ve. Esto se llama Anochece, y transcurre, por supuesto, en una ciudad. Las primeras sombras enfrían la tarde, la enturbian. Flota un polvo fino bajo las luces del farol. La noche oculta la miseria. Duerme. ¿Duerme? Un hombre oculta la miseria. Alguien hurga un tacho de basura. Ávido come los vestos de los otros. Un niño arrastra, ecuestre, un carro lleno de cartones. El costo de su cena. El frío. Huérfano del mundo. La noche oculta la miseria. El mundo. Muy bueno. Gracias. Este otro tiene que ver con el padecimiento de nuestros campos, la sequía y el fuego. Se llama el fuego. Ángel exterminador alumbra las cenizas, del pecador castigo, delirio del romano, dolor de los cristianos. Se viste de sol y sangra. Atiza las manos que se rozan. Pasión de noches. Crepiza y se evapora. Padre del pan. Llama divina del artista. Tragua del poeta. Dragón de horror mata la vida. Culebrea abriento por los valles. Cabal del viento y la espajona de Italia. Dime en los hombres en su duelo. Aúle al bosque y los pájaros imploran con sus ruegos. El llanto de los dioses que no llegan. No puede faltar de ser lista. Bueno, hay un poco de todo. Según el momento de desviación. Sabes. Sabes a jardín en primavera por las noches húmedas. Sabes a sol por las mañanas entre mis brazos ríos. Tu mirada verde me penetra y reverdece mi alma con ojos florecidos. Eres luz en la noche ciega y sol inclemente en el abrazo. Tus manos de miel son alas para volar muy alto. Eres arroyo crecido en mi regazo. Sabes a jardín en primavera por las noches húmedas. Sabes a sol al alba entre mis brazos. ¡Gracias!